9, va a insistir Rossi, a ver en quien se apoya, se apoya en Yadós, Yadós entrega la pelota para Pauluzzi, Pauluzzi para Rossi, no picó, va Núñez, va Núñez, ganó Núñez, que no ocurre en el piso, no hay arquero, insiste Núñez, vende al centro de Yadós, centro como viene Rossi, está a gol, gol de Lázquez, gol, 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 esportivo bombal, gran jugada, gran jugada, y aparece Lelú Velázquez, parecía que era de Rossi, pero es Velázquez, abre el marcador el canario, era mejor, el equipo de Zonacio, esportivo uno firma Fútbol Crucero. Bueno, después de exigirse tanto, allí, Rossi, la pelea del Chino Núñez, casi cuando se va por la línea, envía el centro. Desde el primer tiempo, a buscar esa pelota, irá César Párez, busca el número 15, metió el centro, llega Quiruga. ¡Gol! 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 El firmado Fútbol Club aparece Diego Martín Quiruga, los 9 están para marcar goles, una desatención en la defensa del Canario, Quiruga siempre está, y Diego Martín Quiruga clava el empate a los 28, Esportivo 1, firmado 1. Cuando decíamos que no era bueno este pasar del partido, allí, bueno, César Párez se exige, no cierran. ¡Gol! 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 Gol de Sporting, gol de Sporting, gol de la Academia, a los 7 minutos aparece Franco Capitelli, quedó la pelota y él se fue, definió ante la salida del arquero Cardoso, desatención en la defensa de Lidio y comienza ganando la visita aquí en Villa Mugueta, Eduardo Gercero, Sporting 1, autor del gol, ahí lo vemos, Franco Capitelli de Ardo. Bueno, la salida larga del arquero, hay una peinada allí que le queda muy bien, solo le queda al número 11, Franco Capitelli y define al medio del arco, no puedo ver quién fue el que la cabecea cuando sale largo, el arquero Ramiro Geronazzi, muy astuto allí, lo vio solo y bueno, define muy bien, lo pone arriba en la visita 1 a 0 ahora. Bien, gana el equipo de Gustavo Pasquinelli aquí en Villa Mugueta. Hizo bien, entonces Adaro vendrá al centro, va para Lucas Valdivia, Valdivia para, agudo, agudo dentro del área, centro, gol de Pablo Coffone, gol, 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 gol. Gol, gol, gol del Eduardo Ger de Villa Mugueta, gol del Indio, gol del Indio, gol del Indio, gran jugada y aparece Pablo Coffone, no lo grita por su pasado en Sporting, empate al equipo local, a los 5 ahora están 1 a 1, Eduardo Ger 1, Pablo Coffone, Sporting 1. Gol, gol del Indio, follow ¡Gracias! 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 ¡Gracias!